El dictamen online El dictamen online Necesitamos crear seguridad Y estamos provocando, como dice don Ramón, desempleo Necesitamos crear oportunidades para los jóvenes que salen de las universidades Y no las está viendo, necesitamos apoyar a las universidades para que los jóvenes se eduquen Entonces nos preocupa que los recursos que hay no se destinen a donde deben de destinarse Y se gasten en cosas que desde nuestro punto de vista no deberían de ocuparse Pensamos que deben de analizar, con todo respeto para las autoridades, para nuestros diputados Que deben de ser muy cautelosos al revisar, al analizar las propuestas Preguntaba alguien si venían de un determinado diputado Se está invitando a todos Porque al final todos fueron elegidos por los veracruzanos Y lo que nos preocupa este grupo es Veracruz Y nos preocupan los veracruzanos Y nos preocupa, como dice don Ramón Y yo estoy convencido, nos preocupa que no se pierdan empleos Aprovecho para mandar a los empresarios que no están aquí Este llamado, aguantemos hasta donde podamos el no perder empleos Pero también necesitamos que el gobierno sea congruente con sus acciones 18% Si dejamos de hacer infraestructuras Si dejamos de pagarle a los proveedores Si se frena la economía del Estado Yo calculo que habrá una fricción de 10 o 15% más O sea, podemos llegar hasta un 30 y tantos por ciento Por eso le pedimos a los diputados Le pedimos a los diputados que razonen bien las propuestas No es frenar, no es decir, no, es analizar el efecto de una acción Porque hay mucha gente muy pobre Que no tiene empleo Y no se vale que se tomen decisiones a la ligera Y que se hagan inversiones en donde no deben de hacerse En vez de hacerse inversiones para que la gente mejore su economía Y en su calidad de vida